Todo debe de cambiar El mundo gira Todos se mueven, espiran Luces pasajeras Amores que vienen y van La noche y tú Y déjate llevar Porque esta noche es para siempre Lo que habrá es no se detendirá Esta noche nuestros sueños Se convierten en realidad Porque esta noche es para siempre La noche es para siempre